Yo no sé lo que pasa conmigo cada vez que te veo Es que siento un calor por adentro y empiezo a sudar Por el hecho de que somos amigos no me atreví a decirte Más ahora ya no puedo más y te voy a confesar Por favor no me tomes a mal por este sentimiento Y por más que te parezca raro es amor de verdad Aunque sea pecado o prohibido por las leyes del mundo Dentro de mi manera de ser es la realidad Yo estoy loco por tener algo contigo, algo más que un amigo Y yo quisiera darte un beso en esa boca y besar a tu piel Yo estoy seguro de que cuando tú conozcas mi manera de amar Un gran amigo vas a perder y un gran amor vas a ganar Que me levante la mano la mujer es soltera Y yo estoy loco por tener algo contigo, algo más que un amigo Y yo quisiera darte un beso en esa boca y besar a tu piel Y yo quisiera darte un beso en esa boca y besar a tu piel Yo estoy seguro de que cuando tú conozcas mi manera de amar Un gran amigo vas a perder y un gran amor vas a ganar Yo te quiero como amigo, me gusta si te quiero como amiga Y yo no quiero engañarte, amigos no puede ser, no, no, no Yo te quiero como amigo, me gusta si te quiero como amiga Hace tiempo estoy enamorado de ti y tú lo sabes muy bien Yo te quiero como amigo, me gusta si te quiero como amiga Los amigos no se besan en la boca y anoche yo te besé Ut cheaper yozco y llANTES Y yo! El México no se besa libre. Lo entiendo una vez Deleza que te quiero como yo te quiero como幫 En las cuatro Este uniriviririririririririririririririririririririririririra Seguimos, seguimos mi gente, buenas tardes, vamos allá, me voy para el domingo, voy para el domingo, me gustan los colores de domingo. Mi hermano, vamos allá, mira, vamos allá, oye. Hiciste irme, cortar mis alas, me traicionaste y no te cansabas, hacerme daño, eso planeabas, no te importó que yo te amaba. Muchas mentiras, acciones malas, ella consagra lo que intentaba, pero mi alma no la tocabas, y eso no, el que no tenga su hija se muera. Tendí mi corazón para este acontecido, quisiste hacerme mal, pero no resultó, aunque causó dolor, yo tengo corazón a prueba de maldad. Por más que te limites, te llego sin tornar, ahorra de tus mentiras, te vuelvo a salvar, sigo con tu camino de mi corazón, esa prueba de maldad. Quisiste irme, cortar mis alas, me traicionaste y no te cansabas, hacerme daño, eso planeabas, no te importó que yo te amaba. Muchas mentiras, muchas mentiras, acciones malas, ella consagra lo que intentaba, pero mi alma no la tocabas, y eso no, el que no tenga su hija se muera. Perdí mi corazón para este acontecido, quisiste hacerme mal, pero no resultó, aunque causó dolor, yo tengo corazón a prueba de maldad. Por más que te limites, ya no siento nada, ahora te costumbre, salvo en la palabra, sigo con tu camino de mi corazón, esa prueba de maldad. Y equivalent, ya no Julieta Hernández, te gustó, soy passenger, autor,ição al celular, sigo con tu camino de mi corazón, se taltowno de mi corazón, la vuestra punción, la camana de Mar. Feliz cumpleaños, pierna marí! Y llegó, y llegó, y llegó, y llegó, el baby llegó. Perdí mi corazón, pagaste con traición Quisiste hacerme mal, pero no resultó Aunque causo dolor, yo tengo un corazón A prueba de bala Por más que tú lo intentes, ya no siento nada Ahora de tus mentiras son las palabras Sigue por tu camino, que mi corazón Es a prueba de bala Tu daño no fue preciso, no te salió Porque mi corazón es, tu pistola no dispara No me hiciste daño, más me daña tu mirada Hoy te reconozco que contigo no quiero nada, nada ¡Sópatro extraordinario! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, yeah! ¿Tú sabes que llego? ¡El me lo llego! Me voy para la mina Para 8.29 esta noche La San Vicente de Fabulas ¡Vamos ahí! ¡Ya vale!